Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Señor presidente, el número de personas desaparecidas en México se ha incrementado continuamente durante los últimos 15 años. En 2014, cuando se publicó una de las primeras bases de datos, se reportaban cerca de 26,000 personas desaparecidas. Al día de hoy suman más de 90,000. Los altos niveles de violencia han dado lugar a una crisis forense. No son extraños los informes de morgues y servicios médicos saturados de cuerpos, ni el recurrente hallazgo de fosas clandestinas por parte de los familiares de las personas desaparecidas. A la fecha, siguen sin ser identificados 52,000 cuerpos, y muchos de ellos permanecen en el servicio médico forense en fosas comunes, o en algunos casos son incinerados o donados a universidades. Por otro lado, las investigaciones realizadas por las fiscalías locales aún no arrojan resultados insuficientes. De acuerdo con la ley en la materia, tanto la búsqueda como la investigación penal deben ir de la mano. Ello implica que la eficacia del Sistema Nacional de Búsqueda queda supeditada a su coordinación e intercambio de información con las fiscalías estatales y federales. Aunque la consolidación de este sistema muestra cierto grado de avance, nos preocupa la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, pues modifica la participación de la Fiscalía en el Sistema Nacional de Búsqueda y antepone una malentendida autonomía con el derecho a la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. Por ello, instamos al Estado mexicano a reconsiderar dicha reforma a la luz de sus obligaciones internacionales, así como apresurar la visita del Comité contra las desapariciones forzadas en el marco del artículo 33 de la Convención. Muchas gracias.